El pelón Blackie Pejo asustadizo que tenemos Buenos días damas y caballeros Estamos en un día más Un domingo soleado Perfecto aquí en Like Father El Like San está dormido Parece que no pasa buenas noches ¿Dormiste bien? No No ha dormido bien Yo dormí bien, fíjate Y estoy contento Contento, estoy contento Porque era Comenzaron los juegos Me estás poniendo viejo Pero mirá ni que me estoy poniendo viejo Sí Eso es que me estoy Madurando No, madurando no Es que estoy viendo o recordando Juegos de la infancia ¿Tú sabías que yo jugaba pelota cuando era chiquito? Sí, cuando viste la bola Ay no, no, no Bueno, nunca Bueno, no jugaba en equipo Jugábamos en la calle En el parque Y yo recuerdo una anécdota Cuando mi papá Me llevó una vez a una práctica Para meterme en un equipo Y yo recuerdo Pues si, también vamos para allá Y entonces Fuimos a la práctica Y pues Creo que me pusieron No recuerdo si era tercera O el short Entonces pues yo estaba ahí Con el guantecito En mi primer try Y de repente Creo que eran como Trece años Trece años o diez años No recuerdo muy bien La cosa es que yo estaba ahí En el shorter ¿En qué? En el shorter stop En el shorter stop Ok Tú sabes que está El home La primera base Segunda base Tercera base Pues entre segunda base y tercera Hay un tercer jugador Que por eso le dicen El shorter Porque está entre medio A veces ese shorter Hoy día Dependiendo de la jugada Lo ponen entre Primera y segunda Pero Anyway La cosa es que Me pusieron a mí En el shorter stop Entre tercera y segunda Y entonces Cuando yo estaba ahí Esperándome A ver si bateaban Por mi lado Pues de repente Aquel viene Y le mete un palo A esa bola Y yo hice así Con el guante Para cachar la bola Y esa bola hizo Tan pronto Yo sentí ese cantazo Ahí mismo me quité el guante Y dije No, me voy No quiero No quiero No quiero Se me quitaron las ganas Pero es que las bolas Son de Sporting Sporting es la marca Las bolas son duras Las bolas Digo Sí Es dura Porque no es de goma Yo sé que adentro Ellas pues tienen Una masa Dura Goma Envuelta con hilo Y el cuero Y tú sabes Y la cosa es que La bola de De béisbol Es dura Mira Haciendo así Masa Desde aquí yo escucho a Yanny Muerto de la risa Desde aquí yo lo escucho De aquí yo lo escucho De aquí yo lo escucho Yanny No pienses mal Qué sucio La verdad que Esta gente que nos sigue Son unos sucios Anyway La cosa es que La La bola me dio bien duro Cuando la La cogí Digo La cogí ahí O sea No fue que se botó O sea La bola vino directo Del bate Hasta el guante Y está Y ese Ese El cantazo que me dio Oh mi María Me quité el guante Y me fui O sea No quise jugar Pero sí jugábamos En la calle Jugábamos en la calle Jugábamos en el parque Y La pasábamos bien O sea A mí siempre me ha gustado Los deportes El baloncesto Pero El año pasado Los Cubs ganaron Y yo los vi ganar Desde un principio Desde que empezó la temporada Ah, ¿verdad que ganaron el doctor? Sí, sí, no Desde que empezó la temporada Yo los seguí ¿Te acotaste a la una de la mañana? Me acostaba a la una de la mañana A veces a las doce A veces El cansancio era tal Que Que no aguantaba Y apagaba y me iba Y al otro día Veía el resultado Lo que pasa es que El juego de pelota Es un juego largo Y Y estratégico Tú sabes Y A veces llega un punto Bueno, tú me has visto Yo me acuesto en el sofá Y empiezo a ver el juego Y a veces cuando ya va Para el tercer inning Estoy Este Noqueado Pero Así es la cosa Nada Esperamos que este año Los Cubs puedan hacer Lo mismo que hicieron El año pasado Y Nada Para adelante Y tú ¿Sabes algo del Switch? Algo que me enfonó Fue que Como a No sé cuánto Pero un chorro de youtubers Que hacían un video De que Que se yo Ah Hay rumores nuevos De Switch O que se yo Ah Liquearon algo del Switch O El Switch tiene tantas especificaciones Pues A un chorro de youtubers Que también hacían reviews De los juegos que iban a venir Nuevos del Switch De nada Le llegó un paquete De Nintendo Y cuando lo abrieron Te dan el Switch Y te dan el juego De ser lo nuevo En the early Porque el Switch Ni el juego No salió O sea Pero Por ellos Hacer Recomendaciones No No recomendaciones Solamente hablar Ah Un youtuber Empezó a hablar del Switch Como haces tú A veces Y parece que Nintendo Vio eso Y les envió a ellos Toma Para que Lo lindo es que no salió todavía O sea No es como que No Aquí está Aquí está temprano No ya está hecho Ya está completo Pero simplemente Se lo dieron temprano Pero no es como Un beta test No No Si va a salir Este jueves Youtube Es que diga Nintendo También nosotros Hablamos de ti De nada Estoy Nintendo Si pero no Hablamos tanto Como me imagino Que ellos hablan Pero Pero Los amamos Los amamos Igual Anyway Pero Aparte de Aparte de estar Este Contento Porque empezó El baseball Yo estoy triste Yo estoy triste También ¿Por qué? Porque la semana pasada Se me ha caído El celular Yo como se nota En la cámara Y digo Yo no sé Si se nota Si acaso Ahí se esquinita Y una rajada Por el mismo centro Pero se me cayó De la forma Más estúpida Y fue culpable A mí No Vamos Simplemente Llegó una llamada Y yo fui a coger El celular Pero La cosa es que Lo que pasa es que El celular Estaba cargando Yo lo tengo en la mesita Y está cargando Entonces Cuando Sonó el celular Y yo Fui a cogerlo Cuando lo cogí No sé por qué A lo mejor Era que el cable Estaba pegado a la pared Y ale demasiado Y el celular Se me salió de las manos Y yo vi cuando hizo Nooo Entonces Le metí el pie Y se deslizó por el pie Sacó Tocó mi pie Y se deslizó por todo el pie Bajó por el tenis Hasta que llegó al piso Pero cuando llegó al piso Estaba boca abajo Estaba boca abajo Y cayó así Pero Fue nada Fue una estupidez Y yo dije Ah Está bien Que bueno No No cayó duro Muchacho Y cuando yo levanto el celular Que le veo la cara Yo esperaba que estuviese Crackeado completo Pero Estaba roto en la esquina Y yo dije Ay bendito Se echabó esto Pero cuando miré para abajo Que veo esa raja Que va desde El botón de la esquina Hasta el medio Y yo Ay Aquí se echabó esto Y pues La semana que viene Lo que vamos a hacer Es que vamos a operarlo O sea El hermano mío Javier Por cierto Debería llamarlo ¿Verdad? Para ver si está en línea Mira Alton FaceTime Like father, like son, like tío Mira a ver Like father, like son, like tío A ver si tío contesta Ya llámalo por acá Este Y Javier Que está Es experto En reparaciones de celular De iPads Me lo va a arreglar Vamos a Vamos a llamarlo Estamos haciendo un FaceTime contigo A ver si contesta Tío contesta Tío Tío contesta Tío Son las 12 del día Tío debe estar durmiendo ¿Verdad? No puede ser posible Vamos a pensar que no Iglesia Ah, está en la iglesia Tía, déjame FaceTime on a Baila Sí, eso es que está en la iglesia Déjame dejarle un mensaje 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 a tío Escríbele ahí que Queríamos ya hablar con él Pero si está en la iglesia Dile que estamos grabando El episodio de hoy Qué lindas las campanitas Bueno, la cosa es que Tío Tío se dedica a reparar Celular Digo, no se dedica Se dedicaba Tiene el conocimiento Tiene las herramientas Y tío Vamos a hacer en vivo Con tío Una reparación De De la pantalla Aquí en Like father Like son Like tío Porque en ese caso Va a estar tío también Y tío Va a repararme En vivo La pantallita O sea, vamos a Sacarle la pantalla De cristal Ya yo he visto Vídeos De Cómo se hace Ese tipo de reparación Y No es fácil Hay que tener un cuidado Tío está llamando Ya En FaceTime Ya Tío Uepa ¿Qué haces tío? Estás en vivo Estás en vivo Tío Ajá ¿Qué haces? Que estamos grabando El episodio de hoy Ah, ok Perdón No, no, no Si te estaba llamando Por eso mismo Ok, ok Déjame Déjame un minuto Y para atrás ¿Me llamas para atrás? Sí, sí Déjame Prepararme Está bien Tranquilo Apúrate Va Tío unos pantalones Ok, pues tío En lo que tío avanza Tío, pues como dije Pues tío sabe reparar Este Este tipo de De celular Y ya yo he visto Vídeos en YouTube Donde Hacen la reparación Y no es fácil Es bien Tedioso Porque Tienen que calentar Con un Heatgun La pantalla Sí Para despegarlo Tienen que levantarlo De un solo lado Desconectar unos cablecitos Eh Ah, sí Para que no se dañe Que se yo Y que con esta Para desconectar La pantalla Por eso La cosa es que No es una operación fácil Y una vez Él despega Ese cristal Entonces Vuelve a hacer El procedimiento Para atrás Para colocar La pantalla Nueva ¿Pero no te sale mejor Y más fácil Como que Cambiar este loco No Sancho Si esto costó Un Es que me refiero Como que El cuadri De la pantalla No El quality No Es el Digo Pero como que quality Yo no sé ¿No te acuerdas Cuando le cambiaron El cristal Del iPod de Gabo Que después Estaba como que Medio Para arriba Medio despegado Y Bueno Se le cayó Una vez solamente Y dice Bueno Yo sé Que Puede ser Que no quede Igual Que antes Acuérdate Que estos celulares Pues están ¿Cómo es? Creados En computación Con robots Y fueron hechos En cupertino Y la madre De los tomates Fueron forjados En Himalaya Por el quejero Mónico Tú sabes Y esto está Para la venta Tú sabes Y clientes Etcétera Etcétera Para uno Hacerlo Hacer uno Hacer uno Mismo Pero como Yo no tengo La práctica Donde Abro el celular Y reparo La pantalla Javier sí Javier cogió Un curso De eso Pues este Él Pues me Me va a hacer El favor De De montarlo Él Así que ese día Puede ser que sea La semana que viene Vamos a Hacer una operación Nos vestimos Como doctores ¿Tú tienes Detesto de doctor? No Too fancy Nada La cosa es que Vamos a grabar Esa Tenemos máscara Igualte Ah bueno Sí Tenemos máscara De De polvo Sí Y este La navaja Las cuchillas Exacto 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 Tenemos exacto Exacto Nada La cosa es que Vamos a ver Si Javier Tan pronto Él me llame Antes de que se acabe El episodio Porque se está dando Mucho puesto Vamos a ver Me dio Un mensaje Que hoy está Indispuesto Anyway Pues nada Contéstale a tío Javi Nada Era para Ay Era para hacerle una pregunta Y Si me la contestas Rapidito bien Y si no Pues nada Lo dejamos para la semana que viene Lo dejamos quieto Lo dejamos quieto Sí Pues vamos a dejar quieto a tío Javi Por hoy Dile que nada Que está bien Que no hay problema Que después Le cuento que era lo que quería hacer Eh Nada Eh Viendo los 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 más recientes Este Apple News A mí me encantan los Apple News Tú sabías que Apple Eh Puede ser que Para el El Show El keynote De ahora de marzo No recuerdo que día es Puede ser Que lance Eh The iPhone 7S En 7S Plus Puede ser que lance el iPhone 8 No Eso tiene que ser para Noviembre o Junio o Julio Pero por lo menos Anunciarlo Sí O sea Como han sido Los launches De antes Si el 8 sale Sale en noviembre Ok En septiembre O octubre Pues puede ser que lancen O avisen El 6S El 7S O el 7SE Que se yo Que caray Hoy día le están metiendo Tantas letras Y tantos números Que uno iPhone A, B, C, D, E, F Se pierde en el Bueno Creo que escuché Que ahora van a haber Cuatro modelos De iPad Pro Un iPad Pro De 12 pulgadas La grandota Un iPad Pro De 9.7 Que es la normal Pero entonces El iPad Mini Lo van Le van a quitar El Code Mini Y va a ser un iPad Pro De ¿Cuánto es el iPad Mini? ¿Qué? El tamaño 7 algo Creo Pues el iPad Mini Va a ser un Pro también Y entonces Van a ser Un tercer modelo Entre El iPad Pro Grande Y el mediano De 10.5 ¿Tú me estás diciendo Que todos van a ser Pro Entonces? Entiendo yo Que quieren hacer Una línea de iPads Pro ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Apple Pencil Porque el Apple Pencil Solamente entra O puede ser Utilizado En la pantalla De los iPads Pro Ok pues entonces Quoting Este Syndrome De The Incredibles When everyone's super Nobody is Everyone can be super And when everyone's super No one will be Bueno lo que pasa es que Por ejemplo Esta MacBook Pro Hay una MacBook Pro De 13 pulgadas Si hacen iPad Pro iPad Pro iPad Pro Y iPad Pro Y entonces Los demás Por ejemplo El iPad Air Que tú tienes Lo van a hacer Una generación Nueva de ese Pero se va a llamar iPad Air Pro Entonces Me refiero Que si hacen eso Ninguno de esas líneas Va a ser Pro Va a ser Una generación Nueva de eso Digamos Digamos que Que a lo mejor Al mini No le ponen Pro Ojalá Pero si le ponen La tecnología Del Pro Donde pueden usar El Apple Pencil Este No sabemos Todo es Especulaciones Y A lo mejor Que le hagan Que se yo Le pongan En vez de Que se yo A cada uno Le pongan El supijo Pro Pues que le pongan Que se yo Vamos a sacarle Una nueva Generación Pro Y ahí te enseñan Diferentes modelos nuevos Y hacen como Y hacen como Yo creo que hicieron Una vez con el iPad Que dejaron de ponerle El número Y solamente Le pusieron iPad Exacto Vamos a ver Anyway La cosa es que Puede ser que anuncien Ahora en marzo Nuevos iPads También Puede ser que anuncien Un nuevo Apple TV 4K Wow Este ¿Cuál es el tercero? El viejo El que no es muy viejo Ni muy nuevo El que es así Bueno El que llegaba Hasta 1080p Exacto Para mi 1080p se ve Excelente Exquisito Y ninguno de nuestros Televisores son 4K No tengo televisor 4K La adquisición de un Apple TV 4K 4K Es como que No pero lo bueno es que Si sacan un 4K Entonces el nuevo Que tienen ahora Que es como un Wii Le bajan el precio Bueno lo que si me gusta Del Apple TV nuevo Es que aparte de que Puedes manejarlo con Siri Y el juego Puedes comprar juegos Este De la Apple Store Y jugarlos en la televisión Este También puedes conectarle Porque el Apple TV nuevo Tiene un USB-C Por detrás Y según leí Tú puedes conectarle La MacBook Pro Y hacer Capture Screen Capture Del Apple TV A la computadora Claro Entiendo que el Capture No sirve cuando estás Viendo una película Porque si no Cualquiera puede Piratear una película Pero si por ejemplo Tú estás haciendo Una presentación Pues Puedes hacer Captures De la pantalla Etcétera Etcétera Y Vamos a ver Vamos a ver Que trae Apple Ese día Este Ya Te voy a decir ahora Eso es Dios mío ¿Dónde estaba? Bueno No se supone Que esté aquí Hay verdad que esa Porque en mi escuela Todo el mundo se queja De que no hay chavo Ajá Entonces tú vas a casar Todo el mundo Con un iPhone 7 Plus Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que ustedes No pagan Esos teléfonos Exacto Y lo único que no son ellos Que los pagan Los pagan Y como se se quejan De que no hay chavo Ay yo no A veces la vida Es tan ilógica Como que para que tú Le vas a dar Un de Apple Ya Yo no sé Oye No se supone Que aquí en la página De Apple Este el anuncio De ese keynote Ah Son rumores No es oficial todavía No pero si yo lo vi Lo habrán sacado No Mejor en marzo 7 o 15 Mejor en marzo 8 Interesante Siempre Siempre Ponen fecha Ponen fecha Que tenga que ver Con lo que van a saber Si te da cuenta Vamos a ver Ah vale wey W Feliz cumpleaños Steve Jobs Worldwide Developers Conference WWCC WW CC CC No es DC Sí DC Perdón DC 2017 Mira Steve Jobs cumplió El El viernes Bueno será El viernes Año de muerto No No era cumpleaños Él murió en octubre Lo que pasa es que no cumple Porque ya murió Sí Será aniversario De que ese día Él nació Y se recuerda Pero él ya murió ¿Qué negativo tú eres? No Pues mira Ah no mira Adiós en junio Lo movieron fue Ah pues a lo mejor Ya lo Ellos no hicieron Una oficina nueva En otro sitio Que era como que circular Uno no lo han entendido todavía Sí El 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 Apple No no El Apple Park En Cupertino ¿Quieres ver ese videíto? No No estoy Oye pero entonces ¿Para qué me preguntas? Anyway ya Caballero Vamos a dejarlo ahí No 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 Ajá Si estás viendo Yo sé que tú estás viendo Tenemos a Peach Capturada Acá La capturamos Y La vamos a Te la vamos a dar Para atrás Con un Ransom El Ransom es que nos Nos regales un Nintendo Switch Hola Wow Ya lo escuchan Hola Nintendo no le hagas caso No No me caso Ok Mira Estamos viendo un videíto Ahora mismo Donde nos enseñan Cómo van las construcciones Del Apple Park Este Ya ese va a ser el nombre oficial Tim Cook Le Le Hizo Hizo ese anuncio En los Apple News Donde le van a llamar El Apple Park Entonces Estamos viendo unos videíto Estamos viendo unos videíto De la construcción Cómo va la construcción Wow El parque es Completamente redondo Un 360 grados Está como un bosque ¿Verdad? Lo que pasa es que adentro Le van a sembrar Pues follaje Y va a parecer Como si una Como si una nave espacial Este Estuviese aterrizada En un En un lugar Bien frondoso La parte superior Completa del edificio Está completamente Repleto De placas solares O sea que es completamente Un 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 edificio verde Rodeado De cristales Wow O sea que se puede ver para adentro En ciertos momentos del día Especialmente la noche Apple Park Y se llama el Apple Park Coming In 2017 O sea que este año Vamos a ver una inauguración De ese famoso parque Y creo Según los Apple News Yo creo que ya Tim Cook Se empezó a mudar A su oficina En el Apple Park ¿En dónde queda ese El parque? En Cupertino Ah ok Ellos en Cupertino Tienen la oficina principal Pero ya parece Que se les queda chiquita Y ahora Este Más en otro lugar Este Empezaron a construir Este nuevo Eh Parque No jodias La brecha Y Según los videitos Que se han tomado De drones Eh Quejaron que no Les permitieron O les dejaron Volar drones Sobre el espacio Aéreo De esa construcción No sé Nada En los show notes Vamos a dejar Un videito Un link De esos videos Para que puedan apreciar Eh La construcción Del Apple Park Es un edificio Suma Sumamente Increíble El diseño Está brutal Es como si vieran Una nave Una nave espacial Y creo que Durante la construcción Le estaban llamando Le querían poner El Infinity Loop ¿Sabes qué parece? Parece una Una Mac Pro De arriba La parte de arriba De la Mac Pro Sí, no, no Aquí Los diseños Siempre a veces Se parecen Pero En el 2017 Vamos a ver Ya el Apple Park El nuevo Headquarters De Apple Y vamos a ver Qué cositas nuevas Vienen de ahí Así que Yo creo que eso es Todo por hoy Recuerden que La semana que viene Vamos a operar El iPhone 6 Vamos a sacarle La pantalla Vamos a colocarle Una nueva Y Eso es todo por hoy Y tú sabes Nintendo Yo he jugado Casi todos los Mario Yo sé lo que tú Me vas a mandar Pero no te voy a dar a pitch No voy a dejar ¿Verdad? Sabes cuál es el precio ¿Verdad? Sí, como 400 pasos y ¿Verdad? No, ellos saben No, amigos Vamos a ver Si la semana que viene Pues tenemos a tío Javi Hoy estaba indispuesto Y nos veremos En otro nuevo episodio De Like Father Like Son Cops Go Cops Quick side note De yo Like Son A Nintendo Tenemos a Peach capturada Pero si tú no decides Enviar el Nintendo Switch Con Breath of the Wild Vamos a estar muy agradecidos Y vamos a hacer Todo lo que ustedes quieran Como un unboxing video Un review Y todo eso So, you know Think about it ¿Verdad?